Vida rapes, vida sana, muy buenas a toda la peña de la movida urbana y sean bienvenidos a su espacio de confort, a este quinto elemento y en el día de hoy a Sisi La Latina, un local donde venirte a echar un birpón y a tomarte unas cervecitas y hoy queremos hacerlo con un protagonista que estrena disco, que va por el récord y que suma más de 15 años ya en esto de la música. Partió sin medios, sin ayudas y sin embargo con muchas ganas de comerse la cabeza con esto de la música. Cace, ¿qué tal? Bienvenido al quinto. ¿Qué pasó, señor? Buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy feliz, muy feliz. La verdad que estoy bastante contento, estoy trabajando en una etapa bastante chula, sí. Bueno, yo tenía muchas ganas de tenerte por aquí porque ya hicimos una entrevista por teléfono hace unos cuantos añitos ya y tenía ganas de tenerte cara a cara, de tenerte aquí en persona, que creo que ya tocaba también. ¿Y qué tal? Bien, bien, la verdad es que atractivo, ganas en persona. Está muy guapo. Ganas en persona. No, pero me hace especialmente ilusión tenerte por aquí porque sin que tú lo sepas, yo te he estado siguiendo paralelamente desde hace muchos años. Ahora la gente dirá, wow, qué flipado. Pero me acuerdo de verte en las Twitchcams, ¿tú te acuerdas de eso? Joder, me acuerdo. Las Twitchcams que era como el Twitch, cuando no existía el Twitch, en el que empezabas, aparte de hablar con la gente, interactuar y demás, te soltabas ya tus primeros temillas por ahí. A lo mejor hace nueve años de eso, tranquilamente. Mira, lo miré el otro día en Twitter y los comentarios que yo te puse eran de 2011 y 2012. Estamos hablando de 10-11 años ya, 11-12. Qué bueno, sí, sí, sí. Aquella época estuvo chula también, empecé yo ahí a streamear con la plataforma que no streameaba a nadie. Claro. La estrené yo. Hombre, pero yo me acuerdo que tenía ya su público. De ahí además empecé a descubrir tus temas, que el primero que escuché fue Van del Palo. ¿Te acuerdas de eso? Que de datos tan temprano. Sí, 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 me acuerdo. De hecho, hace poco me estuve poniendo mis temas antiguos. Cuando llegué a ese fue como, joder, yo también hice esta cosa, macho. Hostia, tenía buenas barras en ese tema, ¿eh? Bueno, sí, se hace lo que podía. Con 18 años creo que tenía yo ahí. Pues estaba bien. Ahora ya ha pasado el tiempo. Ya estuvo. Ha pasado el tiempo, ya tenemos nuevo trabajito, que es el que venimos a presentar, nombre y dirección. ¿Qué se siente cuando tienes un hijo de 21 temas, tío? ¿Te ves un alivio? Joder, sí. Porque ha sido una presión últimamente que no veas, pero tengo un alivio encima en cuanto salga, que ya sale. Bah, ya está tranquilísimo. Además, son 21 canciones que son completamente dispares, están muy chulas y me quedan muy a gusto haciendo el disco, tanto yo como Tony Anzi. Hemos quedado en la gloria, macho. Estamos contentísimos y súper felices. Vamos a tener una buena criaturilla, sí. Bueno, la gente que te conoce ya sabe que escribes constantemente. O sea, no hay un año en el que no saques algo o saques muchos inéditos. Pero este trabajo en sí, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en él? Pues lo empezamos en, creo que, mayo. ¿En mayo de este año? Sí. ¿Sí? Sí, sí, el trabajo usted tiene seis meses. Hace seis meses o siete no había ni instrumentales, ni letras prácticamente, ni estaba nada grabado. O sea, estábamos en vivo en mi casa y mi manager neta me dijo, oye, el par año que viene, un disquito o tal, que he estudiado mucho sin hacer un disco. Y estaba Tony Anzi ahí en mi casa también. Tony, baja. Yo digo, oye, mira, ¿un disco para este año? Sí, 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 sí. Yo sí, yo digo que sí. Sujétame el cubata. Literal. Y tal cual, y nos pusimos y ya está. Y 21 canciones, seis meses después. Me sorprende que en tan poco tiempo hayas sacado tantísimo. Tenía muchas ganas también, te digo. Porque yo, al principio de este año, me propuse sacar un tema por año. O sea, un tema por año, un tema por mes. Y saqué dos. Enero y marzo, creo, o algo así. Y fue como, joder, macho, otro año más, que vuelvo a hacer la misma de todos los años. Y yo, venga, va, nos tenemos que poner a hacer un disco. Entonces tenía muchísimas ganas de creer, tío. Y además, llevo un tiempo escuchando muchos géneros de música y todo y dije. Tenemos que hacerlo, Tony. Y lo hemos hecho. Ya está. Muy bien. Luego te preguntaré por ese enlace con Tony, que también tiene mucho que ver en este trabajo. 21 producciones. Todo. Todo. Corre de su parte. Me he mezclado por él, grabado por él. Se me ha grabado en la voz, me la he mezclado, me la he producido. Lo único que no ha hecho es el máster, pero lo ha hecho todo el resto de cosas. Es una locura lo de Tony Anzis este año. Lo que he perdido el niño, sí. Pero luego hablaremos largo y tendido de él. Ahora me apetece meterme en los temas. Porque he apuntado varios de ellos, ¿vale? Los he ido rescatando y sacando mis propias conclusiones. Que ya me dirás tú si tiene algo que ver o esta entrevista la hice medio fumado, ¿sabes? Eso ya corre de tu parte, tú lo dirás. Pero, por ejemplo, en el tema TKT, que te diré que es de mis favoritos, me parece que hablas mucho de la ambición desmedida de los artistas. De esas ganas de querer pegarte pronto, de que a veces pierdes la constancia. Al final, para dedicarte a esto, como es tu caso, tú que partiste de cero, han sido muchas hostias y muchas alegrías a lo largo de toda tu carrera. Pero no sé hasta qué punto esa ambición te puede condicionar una carrera. Es decir, quiero pegarme en cuatro temas, tío. Pues que esa sensación justo es lo que no he intentado nunca. Por lo menos yo ni nadie que se rodee conmigo. A ver, no te diría que está mal la ambición de que queres pegarte con cuatro temas. Pero para mí no es una cosa consistente. En esa canción, al final, hablo de lo que hablo porque tampoco me parece muy bien la gente que no apoya sus colegas, la ambición de la gente por querer triunfar muy rápido, que si listas de reproducción, que si no sé cuánto. Yo, hablando de mi movida, una cosa que con mi equipo siempre lo tengo ahí presente, del rollo, tío. Tampoco, yo creo, a mi parecer, que a lo mejor luego sí internamente, pero yo creo que tampoco es tan importante. Yo prefiero, yo soy una persona que yo tengo unos principios muy claros a la hora de yo escribir mis canciones, pensar lo que pienso, hacer lo que hago. Y hay muchas cosas que a lo mejor sí serían como se deberían de hacer, pero yo tengo otra manera de pensarlo porque yo amo la mierda que hago. A mí me encanta la mierda que hago. Entonces yo, a lo mejor esa ambición, que podría, creo que también la tengo, porque yo como entenderás, quiero que lo bien también salga para adelante. Pero no es una cosa que, y menos con este trabajo, no es una cosa nunca que yo haya dicho, tío, hay que hacerlo porque tiene que ser así. O sea, siempre lo he dejado fluir y yo creo que a mí no me, listas de reproducción, cosas, está siempre presente, eventos, que se hable, que es una cosa que mira, si sale bien la vaina, vamos para adelante. Si no, pues bueno, nosotros seguimos aquí, igual que llevamos 15 años haciendo esto, simplemente seguimos para adelante, lo hacemos y ya está. No es una cosa en la que yo piense mucho realmente. O sea, en estos tantísimos años ya, no sé, no has tenido ningún momento de frustración de decir, joder, esto tenía que haber funcionado mejor, si es una bomba. Sí, lo pienso constantemente con muchas canciones, al igual que con muchos artistas que me rodean. Pero es la que toca, al final nosotros no, de repente no lo elegimos. Igual que hay mucha gente haciendo pocas cosas triunfando mucho y hay gente haciendo muchas cosas triunfando poco y pensamos, siempre, siempre se piensa. Pero bueno, poco se habla en realidad. Lo vivimos, lo vivimos internamente. Hombre, también creo que tu situación será la de otros muchos artistas, pero no la de todos, ¿no? Que al final, joder, que tú mismo, desde muy pequeño, empezaste con esto de la música, escribir tus propios temas, etcétera, etcétera, y que has partido sin medios, sin ayudas, y en un momento en el que apostar por el rap era muy difícil. Te quiero decir que no era tan sencillo igual como ahora, donde un artista urbano enseguida te pegan un telefonazo, si funcionan dos temas, y ya te pueden intentar hacer una carrera musical. Por eso sigo con el mismo equipo que creé hace muchísimos años. Porque tenemos esos principios y no nos importa tanto que surja tan rápido la movida. Nosotros vamos como vamos. Si tiene que pasar, pasa. Si no tiene que pasar, no pasa. Ahora la verdad, estamos volviendo, como veo, un poco de luz en la movida, lo que estábamos como un poco siempre ahí en las sombras, claro, haciendo cositas, pero ¿qué está pasando aquí dentro, no? Y ahora estamos viendo algo otra vez y es como, chicos, ¿habéis visto? O sea, simplemente haciendo lo que estábamos haciendo y siguiendo como estábamos siguiendo, está volviendo a pasar lo que tenía que pasar. No hay que variar esto, esto hay que seguirlo así, hacer las cosas bien hechas y ya está. Por eso es por lo que nos guiamos nosotros, vaya. Hacer las cosas bien, iras para adelante y tener nuestros principios y ya está. Al final son todos ciclos. Arriba para abajo, arriba para abajo, y hay que saber estar arriba y estar abajo. Un amigo que pues abandoné muchas veces lo que tenía que ir haciendo, pillé otros caminos y luego decía, tío, ¿qué yo hacía esto? Tenemos que seguir por aquí, lo que te digo, al final rodearte de un buen equipo y de gente que le gusta lo que tú haces, que a ti te gusta lo que ellos hacen. No hay otro camino que el único que hay, que tiras para adelante, tío. Estoy imaginando que también lo habéis comentado con tu equipo, pero cuando te paras a pensar en tus inicios, ¿qué piensas, tío? Es decir, joder, yo en aquella época ni me imaginaba estar ahora viviendo de la música, tocando por todo el mundo, pegando temas con millones y millones de visitas. ¿Qué se te viene a la cabeza? Es la hostia, es la hostia. Cuando yo estaba trabajando ahí de albañil en la manga, no me la veía y a ella venía. Esto yo no me lo imaginaba. Ahora que vamos de show y tal, por ejemplo, ahora esta que tenemos en la gira, que están vendiendo todas las entradas y todo, al final es como, tío, está bien. Súper chunga, en realidad, si la piensas, hace tiempo no me lo imaginaba cuando empecé en casa de mi padre, en un estudio con tres cartones de una caja que tenía en el suelo, cuando empecé con esta que era como, bueno, no sabemos cómo se hace nada. De hecho, ya te digo, sigo con el mismo manager desde que empecé prácticamente y cuando empezamos ni yo sabía cuáles eran los siguientes pasos ni yo sabía cómo eran los siguientes pasos y era como, bueno, tenemos que tirar para adelante y hacerlo como sea. Entonces, como lo he visto crecer tan lento durante tantos años que es la hostia y está guay porque no ha sido en ningún momento un boom que mañana ya ha sucedido todo. Entonces, ha sido un camino chulo que me he podido disfrutar, ¿sabes? Entonces, la hostia, tengo como muchos recuerdos de todos estos comienzos y de todo lo que hicimos en la hostia, tío. También creo que es importante para un artista que cuando echas la mirada atrás sientas que lo que has hecho está guay, ¿sabes? Que no, en ningún momento te has faltado a ti mismo, has complicado tus principios y nada de esto, ¿sabes? Y lo mismo que dentro de 10 años puedas mirar este trabajo a nombre y dirección y decir, joder, qué guapo aquello que hicimos. Estoy orgulloso de él. Por eso, desde hace años buscamos que cuando miremos para atrás esté bien hecho, ¿sabes? Porque no solo que esté hecho y ya está. Que cuando, por ejemplo, el trabajo de este nombre y dirección, que cuando va a ser unos años yo me ponga a hacer otro disco, yo mire y me guste cada cosa que haya hecho para el álbum. No solo... Tío, ya el disco hicimos y sacamos físico y pasó no sé qué. No, no. Cada visual... O sea, yo al Tony lo llevaba loco. Escúchame, esta sílaba tiene que ir tres milisegundos más para adelante. Y eso con todas las canciones. Entonces, le hemos puesto amor a la mierda. Entonces, joder, eso hará que en un futuro siempre diga, yo soy una mierda más guapa hacíamos. Y a día de hoy, lo pienso de todas mis canciones, tengo doscientas y pico canciones en internet. Hay pocas que yo le digo... Que me pongo a día de hoy, que no me acuerdo ni de la letra. Y digo, Dios... Me forzaba en que sonase guay hace nueve años, tío. Y me sorprendo de mí mismo a veces de las cosas que hacía. Tío, impresionante. Eso es lo wey. Doscientas canciones dices, yo creo que te has quedado muy corto, ¿eh? Puede ser, en realidad puede ser, en realidad puede ser. Creo que hay muchas más. Pero bueno, estamos hablando de la parte bonita, pero también tiene todo esto su parte fea. Y en un tema del disco, hablas de... Después del disco, que no pidan colabos, que ya no grabo con quien no quiso hacerlo. Ajá. ¿Ha habido tensiones por ahí? ¿Alguien, algún artista te ha dejado en tic azul? Sí, sí, claro. Pero supongo que... Yo también lo he hecho muchas veces. Porque se te descontrola, se te va, lo que sea, y ya está. Pero no pasa nada. Todo está bien. Que de primeras el sí es fácil de decirlo, pero luego de cumplirlo es complicado, ¿no? En esto de la música. Aún así, me ha sorprendido mucha gente a la que le he podido pedir colaboración. Y me habían dicho que sí, pero luego a lo mejor por X cosa que sé, cuando una vaina es real la vez. Que me han llegado a decir que sí, las que yo decía que sabía que me iban a decir que no. O sea, y al final no han salido porque ellos estaban en otros álbumes, o el estilo con el que estaban intentando surgir ahora no se parecía a lo que yo proponía. Pero bueno, sí, han pasado cositas. O sea, que has hecho la del contragafe, ¿no? La de pensar que esta no va a salir, pero sale. Y la que pienso que sí, no. Exacto. Además de decir, este, ni me responde, seguro. Y luego, ping, mensajito. Uno tiene que cerrar la boca, hermano, y decir, me equivoqué. Pero sí, sí, sí. Han pasado cosas, pero bueno, no me salió. Hay un par de temitas, lo que lo dejo ahí, pero ¿por qué tengo que decirlo? Me ha pasado, ¿no? Ya está, ahí lo dejo. Y que sería de un rapero sin su ego, también te digo. Exacto, te digo, sí. Es importante dejarlo bien, claro. Bueno, y sin duda uno de los temas que más hype ha levantado, o por lo menos había, de cara a este disco, era el de récord. Porque claro, tú allá por 2019, te fuiste para Argentina, hiciste una entrevistita en DAM, y de repente allí, sin comerlo ni beberlo, te soltaste en tres minutos, tres libros, perfectamente, del barco de vapor, ¿eh? Rápidamente, luego en un directo con Ajax también lanzaste una parte de la entrevista. Yo creo que, de la entrevista del récord, yo creo que incluso en los conciertos ya la gente cantaba ese tema sin haberlo escuchado propiamente. Sí, no salió. No salió, claro, no llegó a salir. Nunca estuvo en mi canal, ni grabado real, ni nada, eso no ha estado en ningún sitio. Y ahora en este disco, ahí lo tenéis. Récord. Sí. Tú sabías, eres consciente del hype que había, ¿no? Con ese tema. Sí, sí, sí. De hecho, subo el tralde y la gente como, sí, joder, el récord, y yo, hay que hay 20 más, cabrón. Pero sí, sí, sí. En aquel momento cuando nos fuimos a la radio. Eso es curioso porque estábamos ahí ya entrando a DAM y le dije al Beto, ya por entonces, al Figu, Ernesto, digo, tío, ¿qué hacemos? Porque nos van a poner a cantar. Digo, tío, yo qué sé, o lo que sé. Digo, tío, nos tiramos esta que tenemos ahí rápida, la del récord, esto con la base del Figu, la tienes por ahí, si la miró, la tenía y cuando, y claro, eso era de una, eso era lo que era. Tú ibas, cantaba y eso se quedaba así, no había otro intento. Y bueno. Claro, en el directo, además. Me da juego. Si me sale mal, creen por el culo, me equivoqué, digo, chaval, es que me he equivocado. Y ya está, es la que hay. Y me salió bien, tío, la jugada. Me salió bien. ¿Y estás bien? Sí, lo borraron en el vídeo, lo volvieron a resubir, se volvió a hacer viral. Fue increíble. Y para este disco no podía dejarla fuera, tío, que son, ¿cuántos años han pasado? Eso, cinco o seis años ya, desde que empecé a escribirlo. Ayer lo decía en la presentación, digo, chicos, que ya lo ha acabado, ¿eh? Que me he pegado seis años haciéndolo, pero que ya lo ha acabado. Y al final cinco minutitos y medio, creo, cinco treinta y algo. Cinco treinta, pero ¿cuánta letra cabe ahí? O sea, ¿cuántos discos te puedes sacar con ese tema? Mil... Mil seiscientas ochenta y algo de palabras, creo que he metido. Es una barbaridad. Lo del récord, ¿esto cómo va? O sea, ¿te lo van a dar? ¿Te lo han dado ya? Lo estamos gestionando. Lo hemos mandado como a gestionar y nos ha llegado denegado. Porque parece ser que era tanta gente la solicitud que estaban enviando ahí a Manporro para superarlo de Eminem, que dijeron que ya está, que se lo queda él para siempre. Aunque tú lo hayas superado. Escúchame, su polla, que se lo queda él, que tú no. Entonces nos ha venido denegado como que el récord estaba cerrado. De hecho, las palabras eran que eso estaba cerrado, que no estaba para superarlo. Entonces lo que queremos hacer, aparte por el idioma, tampoco sé si se podía llegar a hacer, porque tú sabes inglés, muchas palabras muy cortas, al final en muy poco tiempo dicen mucho. El español es más difícil. Entonces lo que queremos hacer es ver si podemos como estipularlo en habla hispana. Hostia, pero hubiera hasta muy guapo récord mundial, ¿eh? De Kace supera a Eminem. Imagínate ese titular. Claro, de hecho yo me esforcé en que sucediese esa cosa, no otra, porque yo digo, yo quiero superar a ese tío, ¿sabes? No, no otro. Claro, claro, claro. Eminem, tío, el puto papi de la movida rápida. Y claro, yo vi que lo suyo habían sido 1500 y pico de palabras en 6 minutos 3 segundos, y yo cuando terminé el récord tenía 1600 y pico de palabras, de hecho casi 1700 en 5 minutos 30. Y dije, a tomar por el culo. Y hay trocitos los que el canto más lento, en plan, pues los conciertos, pues un poco lo que viene siendo la respiración, ¿sabes? Pero lo hemos hecho, lo hemos hecho. Está ahí. Imagínate salir un día de tu casa y decir, ¿conoces a Eminem? Pues yo le he ganado. O sea, ¿quién es ese, joder? Eso es biografía de Twitter, ¿eh? ¿Eminen quién es ese? ¿Eminen quién es? Escúchate esto. Sí, buena, sí. Estaría guapo. Bueno, vamos a meternos en colabos también de este trabajo, que es otra de las cosas que también han llamado mucho la atención. Encontramos gente muy cercana de siempre, como el caso de Beto, que no puede faltar en ninguno de tus trabajos. Gente muy cercana últimamente, como Sodamoncas. Encontramos a la nieto, encontramos a Iván, encontramos a Raúl, encontramos a Santi V, que me ha hecho especial ilusión encontrarlo por ahí. A mí me ha hecho mucha ilusión colaborar con este. Es que es uno de esos artistas que es café para muy cafeteros, ¿no? Es muy para nosotros. Sí, señor, sí. Es justo el concepto, sí. A mí, la verdad, que ayer me preguntaban, que igual colabos me ha hecho más ilusión. Y ilusión dije que era de Santi V, porque al final es una persona, coño. Quien no conoce al Santi, pues, sin fallito. Pero quien lo conoce, hermano, sabe quién es el Santi V, ¿sabes? Y estábamos ahí en el Rock and Rolla, terminamos el concierto de Rock and Rolla. Y cuando me levanté por la mañana dije, tío, estamos aquí, en Alicante. Y le pegué un toque al Santi, le digo, si se mete en el disco. Le pegué un toque, fui a su casa un domingo, hermano, después de Rock and Rolla, que éramos zombies todos. Y me abrí la puerta con un ojo pegado y fue como, ¿qué quieres? Y yo, hermano, te metes en el disco. Que te ha quedado un temazo. Lo saqué de su zona de confort y al final ha quedado temazo. Me hace mucha ilusión, tío, mucha ilusión. Y con Beto hacía seis años que no colaboraba, tío. Ya, ha pasado tiempo, es verdad. Hacía seis años que no hacíamos un tema. Aún así siempre habéis estado juntos. Sí, curramos juntos en Bolo, bueno, somos equipo y demás. Pero, joder, hemos hecho canciones durante estos seis años. Pero cuando nos pusimos en el estudio, digo, oye, la última canción que sacamos, nos metemos al YouTube y te empezamos a tirar para abajo. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años. Y yo, ¿pero qué hemos hecho todo este tiempo, hermano? No hemos hecho ni una canción. Solo hemos quedado para beber, ¿eh? Solo hemos quedado para beber y destrozarnos el hígado, tío. Qué asco que damos, tío. Bueno, ya ha salido algo productivo en los últimos seis años, oye. Aparte de beber, ya tenéis un temita para el disco. Además, súper fácil trabajar con Beto porque, como entenderás, vamos de la mano. Entramos al estudio, ya estaba hecho. Además, todo desde cero, se escribió todo desde cero. Se produjo desde cero también. Y Tony, loco, perdido ahí tocando botones. Y de repente estaba todo hecho ya, todo grabado, todo mezclado. Hala, nada por el culo. Tiene un ratito. Hombre, al final, tantos años trabajando con la misma persona es... Es la hostia. Es fácil, es fácil. Y el otro que quería sacar a la palestra, Soda Moncas, con el que, bueno, esta es la segunda colabo que tenéis. Ya sacasteis Comete mi éxito para su trabajillo. También os hemos visto en conciertos juntos. Compartís a Tony Anzi. La tercera colabo que tenemos. La tercera, es verdad, ya tenéis tres. Y compartiendo a Tony Anzi, se os ven conciertos juntos. No sé si se os ha planteado por la cabeza el llevar esta relación un paso más allá y preparar algún trabajito o algo así. Obvio. Si lo has pensado tú, imagínate si no lo he pensado yo. Sí, sí, sí. Hablamos hace tiempo ya de cuando estuemos los dos. Porque estamos los dos desde hace unos meses todo el rato en proyectos. Y no es que tenemos tiempo ni para nosotros. De hecho, literal, no tengo tiempo para hacer nada en mi casa ni nada. Pero claro, hemos hablado que cuando tengamos, cuando vayamos a mitad de gira o después de la gira, o cualquier cosa, queremos juntarnos para hacer, yo sé, tres, cuatro, cinco de mitad y darle más forma que una sola canción. Porque no siempre podemos grabar juntos. A veces te pasas las pistas, me las pasas, nos juntamos para hacer las pellas. Pero hacer un trabajo con el Soda en un estudio, es una cosa que estoy deseando. Igual que con Beto, es lo que estoy deseando. Porque creo que puede quedar cuanto menos curioso. Sí, porque además de las tres colabos se nota que hay buena sintonía entre vosotros. Y además ahora los dos estamos en un momento muy inventoso, por decirlo de alguna manera. Y juntarnos con el Tony y encerrarnos ahí en donde sea, pues está bien. Podemos poner una GoPro ahí y pasarían cositas. Pasarían cositas. Sí, sí, sí. Bueno, y Tony Anzis. Que te decía yo antes que íbamos a hablar de él. Tony Anzis, este 2023, 21 producciones para Kaze, su disco, el disco de Antoni Zeta, el disco de Sodamon Cash. Lo que he perdido. O sea, yo lanzo desde aquí una petición de que dejéis al chaval ya respirar un poco. Yo se lo he dicho. Yo ayer se lo dije. Ayer se fue de viaje. Ya estaba bien también que hiciese algo con su vida. Se fue de viaje, pero 24 horas. Se fue de viaje y le dije, oye tío, mira, ya el disco yo no te lo pago. Digo, si ya has parado. Bastante que ya no tienes nada que hacer. Si eso es tu premio, tío. Ya no tienes nada que hacer, hermano. Ya no cobras. Fíjate tú. Está loco perdido, tío. Yo se lo decimos siempre el equipo entero. Digo, Tony, tienes que bajarle. Porque lleva... Yo creo que ningún productor... Junta varios productores de España y no han trabajado como tú estás haciéndolo. No pasa por su casa, no tiene tiempo. Va siempre diciendo, bueno, ¿qué se hace ahora? Bro, tranqui. Puede vivir, sal con tu novio y vete a la playa. Increíble, increíble. El niño. Increíble. Le tiene la barra espaciadora reventada. Sí. Le mete unos pepinazos a la barra espaciadora que flipa. Tiene que tener el Google Calendar, ¿eh? Lo tiene saturado ahí de... Hoy con quién toca, hoy con el café. Y 24 años, ¿sabes? Es una locura. Además, también en los conciertos. Es que os acompaña a conciertos. Además, este año vamos a cambiar un poco el formato de los bolos y vamos con Tony. Como DJ, que no queremos hacerlo como DJ, pero hemos buscado un concepto y ya no llevo DJ como tal. Ahora en el escenario seremos Beto, yo. O sea, Beto, Tony y yo. Y ya está. Hombre, Tony, el escenario de tocar el piano, la guitarra y... La gira de este año pasado, él tenía su posición a la izquierda de mí, con la guitarra y con el piano. Hacía su cameo. Pero ahora va a dirigir todo. También porque el disco la producí hoy y también la hace ilusión. Y, coño, el mejor que es para saber cuándo soltarte una base de las que la he hecho y una y otra. Aposto por el show y dijo que este año se venía con nosotros a todas las fechas. A ver, que podía salir de ahí. Yo tengo ilusión y miedo, te lo digo. Porque, Dios santo, yo me tengo que apuntar al gimnasio, yo, eh. Sí, sí. Te lo digo. Me está haciendo cardio, eh, que viene duro, eh. Ya lo digo yo en algún tema. Propuesta de año nuevo, ya la tienes. Está claro. Yo desde aquí ya cierro el tema de Tony y Anzi, pero cuídate, de verdad. Cuídate porque 24 años, la vida que llevas... Tony, bájale dos, hermano. Aquí sí se le baja a veces, te lo digo, hermano. Relájate porque si no, a los 30 no vas a llegar, eh. Lo vas a tener jodido. Bueno, vamos a seguir hablando de temas, ya llegando a la parte final. Me parece muy crudo cómo hablas de la fama en tu tema Relájate. O sea, me parece muy crudo. Cómo hablar de... Oye, me gusta estar con la gente, con los fans, evidentemente, con la gente que me escucha. Pero oye, a las 5 de la mañana igual me vuelves loco. O si me pides una foto cuando estoy en un momento íntimo. Todo este tipo, los haters. No sé, ¿cómo es tu relación con la fama? ¿Más buena que mala? Me considero un artista que sabe llevarlo bastante bien. Porque no me cohibo de salir casi a ningún lado de los que voy. Como si quiero ir a una sala que sé que hay chavales. Como si quiero salir por la calle a un centro, por el centro a las 12 de la noche un viernes. Me considero que lo llevo bastante bien. Pero coño, ¿sabes? A veces es una putada. Ya no por... Bueno, interiormente a veces es una mierda. Pero no suelo tener yo muchos fallos con ninguna cosa. Sé llevarlo bastante bien. Es una cosa que me preocupe de que me vayan a parar a cualquier hora. Pero, hermanico... Que es tarde. Que es muy tarde que llevo la cara de mi colega. O sea, no puedes pedirme una foto ahora. Tenía que decirlo, hermano. Era como, hermano, a las horas 5 de la mañana. El otro día, tío. El otro día vi un vídeo. Pero antes por la mañana me meto en el Instagram. Literal lo que digo en la canción. Estoy en el sofá. Me meto en el Instagram. Recargo la historia. Digo... Te he enviado un vídeo. Le doy play. Y soy yo, tío. Como una marmota. Que no me acuerdo de ese momento, tío. Diciendo... Sara, eres la mejor. No sé qué. Yo, que no se puede. Porque te voy a decir que sí. Porque no te voy a decir que no. Y luego no me voy a acordar de esa mierda. Chavales. Más de las 12 y media o así. La una menos 20. Ya está. Dejarme tranquilo, hermano. Pasadlo bien. Hay que saber cuándo pedir las cosas. Sí, sí, sí. Aún así, ahora que estoy ahí en Vigo viviendo. Que llevo ahí un año y medio. Otro flow de peña, eh. Te lo digo. Otro flow de peña. Respeta, respeta bastante. Y te ven por ahí. Y si te quieren decir algo es... Hermanito, flipa lo que haces. Enhorabuena. Sigue así. Me encantan tus temas. Y se van. Un alto porcentaje más la gente que solo te da la enhorabuena que en otros sitios de España. Lo digo. Es donde más... Donde he salido a la calle es más tranquilo de que no voy a estar incómodo. Ni voy a vivir de repente un momento como raro. También la gente de allí son un poco también para ellos. Es real. No, pero yo de mucho. No hace mucho. Yo creo que el estilo los tiene allí a todos amedrentados. Amenazados a todos, hijo. Saben que eres amigo suyo y dicen, con este cuidado. Sí, pero es un rollo muy distinto de Madrid para abajo. Y cuando te vas para Andalucía ya es como que de repente empiezas a tener hermanos que conociste hace un minuto. Y te invito una barbacoa que te conocí hace 30 segundos y mi madre es tu madre. Es un poco el flow. Es así porque he estado en un lado, he estado en otro, he estado viviendo en Granada. Y subes para arriba y es como que vas dejando de tener colegas. De repente hay gente que tarda un año en ser su amiga. Es de ese flow. Hostia, full prejuicio es esto. Los tópicos a flor de piel. Joder. No, pero bien, en realidad. Está guay porque en realidad si te ha echado un colega por allí es para toda la vida, tío. Sí. Y me estoy echando buen amigo allí, la verdad. Te voy a agradecer. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí? Un año y medio. Soy su colega desde la semana pasada. Eso te iba a decir, tío. Llevas un año y medio trabajando esto. Exacto, tío. Es tu proyecto más largo. Ni en los 21 temas. Lo acabo de terminar de conocer el otro día. Ya te he dicho su nombre de verdad y todo, ¿no? Bueno, ahí está. Saludito para la gente de Galicia. Esa gente del norte. No me hagan más que, coño, que vivo en vivo. Me cago en tal. Vamos a ir llegando al final. Hay otro tema que me da la atención y que no sé si he terminado de pillar o no. Tu tema por definir. Ajá. ¿Vale? Para mí son bocetos que no llegaron a ser tema y que has decidido juntar en este trabajo. ¿Me equivoco? Es justo eso. Es justo. Te equivoco. No, es mentira. Justo eso sí, lo que dices, sí. Ese batiburrillo de cinco o seis temas creo que son. De hecho, se llama por decidir porque la carpeta en la que estaban se llamaba justo así. Por decidir guión bajo. Y le dije a Toni, escuchame, lo ponemos de título por decidir. Los nombres de la carpeta nos metimos por decidir guión bajo. Y había, en realidad, había muchos más temas en esa carpeta porque el disco, ya te digo, quitando que iban a ser 25, había muchos que también querían meter o que ya tenían medio regrabado o cualquier cosa que no acabaron saliendo, pero estaban como que podían ser proyectos para el disco. Y cuando estábamos con unos temas finales, porque hay muchos temas de ahí, de esos trozos que me gustan. De hecho, había algunos que iban para el disco, fijo. Y la última hora fue como, me lo empecé a grabar hace mucho tiempo y a lo mejor la voz en ese momento no llegaba a reenganchármela por el tono, porque yo siempre no me gusta grabar. Igual que por la mañana me salen como distintos pitos de mi garganta, a partir de las ocho, las nueve de la noche a mí ya no me gusta grabar. Porque al rato ya tengo la voz como que así, ¿sabes? Un poco delotero. Sí, como voz delotero que te vende un rasca. Entonces, hay muchos temas que abandonamos porque no los conseguía reenganchar. Y dijimos, pues tío, mira, metemos cinco o seis cachos de temas y dejamos a la peña ahí como, me cago en la hostia. Y finiquitamos, ahora has dado cuenta, con una canción que dice, tengo tantas canciones guardadas que no verán nunca la luz y acaba con un reverde rollo. Tengo cuatro cachitos, cinco hermanos y luego te digo, eh, que quién sabe. Qué cosas aquí que van a salir en algún momento. Pero sí, sí, son descartes de, cosas que iban a ir para el disco y al final dijimos, mira, pueden tener cabida en otro lado. O sea, que eres muy autoexigente también con lo que sacas. Joder, te lo digo que cuando empecé a escribir el disco le dije al Tony, ¿tú has visto el típico tema este de un disco que te lo pones y dices, está bien, eso no tiene que existir. Tiene que estar todo, todo guapo. ¿Eso aquí no existe? No. O sea, ese momento bajón o intermedio o relleno. No, 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 no quería. Que si te meto otro rollo de repente, que te vaya a crujir la cabeza también. Por la letra, por la instrumental, por el momento en el que entra el beat, por el tipo de caja, lo que sea. Pero es que te lo digo, es que me emociono este que mi kit de cojones. Yo enfermo, enfermo, enfermo. Soñaba ya con cajas, me despertaba y el Tony que le había hecho cambiar la caja de una canción tres veces, me levantaba y le decía, Tony, y me decía que sí, que ahora te he cambiado la caja, que te he cambiado ya tres veces, pero ahora buscamos otra, ahora hacemos una nueva. O sea, ha sido muy tiki-miki todo, tío. Bueno, lo que he notado también, no sé si era cosa de Tony o petición expresa tuya, es que veo mucha electrónica en este trabajo. No sé si esto ha sido por juntarte con Tony, que te ha hecho de mala influencia, o has sido tú el que lo ha ido buscando. Pues yo justo antes de este disco iba a sacar, ya como cosa mía sin Tony, un disco de House, que llevaba cinco temas, iba a llamar ISEC, con H intercalada, de ¿Y si hago esto qué? Sí, ese era el título, todos se preguntaban por qué, ahí lo dejo, ¿Y si hago esto qué? Por eso era, iba a sacar cinco temas, y ya tenía ahí un poco el gusanillo, porque justo ya os lo dije en otro lado, yo realmente, porque muchos comentarios que me están poniendo en la lloradita, en mis temas de esto fue como, ¿Por qué hace un Deep House de este si no sabe, si no es así? Y yo pienso sí, pero yo pienso seguramente no sea así como se hace, pero yo estoy todo contento, me ha encantado, me ha encantado la mierda que hemos hecho. Entonces cuando empezamos con los rollos de House y Tecno y todo esto para el disco, fue como Tony, fue cosa de los dos, fue un poco de los dos. De hecho, lo primero que hicimos nada más juntarnos fue samplear un pájaro. ¿Un pájaro? Lo primero que se grabó del disco, o sea, montamos el ordenador, el setup, tap, pim, pam, y claro, ¿Qué hacemos? Ahora, ¿Ahora qué hacemos? Vamos a hacer un disco, no tenemos nada, estamos empezando justo en este momento. Samplea ese pájaro. Así empezó el disco. Entonces, claro, sampleamos el pájaro, nos pusimos a chopear el pájaro y cuando llevaba al Tony ahí como media hora le digo, bro, ¿Qué disco vamos a hacer? ¿Qué va a salir de aquí, hijo de puta? Que estamos sampleando un gorrión, o sea, ¿Esto qué es? Y el primer tema que hicimos fue el de la molécula de Dios. Y ya, o sea, el primer tema que hicimos del disco, ya había tecno, ya había de todo en el primero. Por eso luego dijimos, esto tiene que seguir así. Ahora no puedo ponerme yo aquí, porque tus ojos, no sé qué, no se puede. Ahora lo que hay que decir es, joder, envase. En base me la fumo. Eso es lo que hay que decir en este disco, ahora no se puede ir para atrás ya, Tony. Y el Tony y yo, ni él ni yo habíamos experimentado mucho de los géneros que hacemos, pero dijimos, no, me está gustando. De hecho, ya te digo, a lo mejor no son ni las cajas que se usan para el house, ni los bombos que se usan para el terno, pero yo lo escucho y digo, hermano, vaya trabajazo, dame la mano, Tony. Enhorabuena. O sea que, chill. Me encanta, ¿Eh? Nombre, dirección, el disco que salió de samplear un gorrión. Está guapo, ¿Eh? Es más rima, sí. Ahí te lo dejo, ¿Eh? Por si lo quieres, para próximas entrevistas, esa barra es tuya. Y vamos llegando al final, ahora de verdad. Y me gustaría cerrar porque nos contarás un poquito conciertitos que he visto por ahí ya, que tienes mucho por Galicia, evidentemente, Santiago, Vigo, visto Madrid, no sé, ¿cuántas fechas? La verdad que no, no, no hemos hecho muchas este año. Vamos, ¿cuántas tenemos? ¿Siete, no? Ocho. Tenemos ocho fechas. Vamos a Vigo por primera vez, que bueno, es lo que pasa. Es que también te digo que, yo en Vigo, bueno, yo en medio hemos cogido una sala para dos mil personas, o dos mil doscientos, algo así. Eh, ojalá. Pero yo dije, mira hermano, Vigo en Vigo, hay que ir para allá. Claro, claro. Me ha pillado la de casa. Van tres, loco. Man, no van tres, van tres colgados, ¿sabes? Y va bastante bien. Vamos para Madrid, vamos para Alicante, vamos para Valencia, para Barcelona, va Sevilla, Vigo, Granada y Murcia. Ahí que vamos. Y muy contento, se está vendiendo bien, está saliendo para adelante y eso, con muchas ganas de ver cómo, qué mierda hacemos, porque no tengo ni idea, pero ya te digo que me da un montón de miedo. Ahora nos juntamos en diciembre, pasamos un par de semanas en diciembre, el equipo nos juntaremos en algún sitio, todos, que ya somos un porro y la madre, creo que somos diez, once ya, los que somos el equipo empezamos siendo dos, y somos diez, once. Porque al final, el equipo, siempre creamos nosotros el proyecto del bolo, nos juntamos todos, siempre, no decido yo todo, ni el todo, ni nadie que haya ahí, nos juntamos, lluvia de ideas, moriría estos colores de luces, este corte aquí para que luego no sé qué, esta claqueta, nos juntamos todos. Para todo, ¿no? Para la puesta en escena, para el trallis, para todo. Exacto, exacto, exacto. Aparte, Dante hace las luces, Till normalmente suele ir a hacer fotos, entonces para la foto, estas luces en este tema, no sé qué, y están en contacto siempre todo el equipo, con todo el equipo, aparte a mí me gusta enterarme mucho de cosas de sonido, cosas de luces, ya no de cómo suena esto o qué color es este, sino piezas, movidas, por si yo te puedo echar una mano, me gusta enterarme mucho de todo lo que me rodea, que es para mí y para mi equipo. Y sí, sí, tenemos la girita y con muchas ganas, porque ahora nos juntaremos y Dios sabe, macho, creo que ya sé con qué tema voy a abrir el bolo, eso es lo único que sé de las 21 canciones, de las 20 que quedan. ¿Se puede decir o eso? Creo, creo, a lo mejor esto luego es mentira, pero creo que va a ser con TKT. ¿Con TKT? Sí. Y me alegro. Pero sabes que hay una que te van a pedir y tienes que cantar y a ver si estás preparado. ¿Record? Sí, 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 me la cantaré, me la cantaré. Joder, pero entera, además. Hostia. Menos más que tengo al Beto, también te digo. Pues si no tuviese al Beto, necesitaría un Beto, pues cojones, tendría que parir yo un Beto y tenerlo y que creciese en dos días para venirse conmigo. Claro. Tienes que ponerla para el final, porque si no igual te... Ah, entrará por la mitad. ¿Por la mitad? Sí, entrará por la mitad. ¿No serás capaz de hacerlo a otra mitad del concierto? Sí, joder, claro que sí, después de un doble tempo. Te meto Quiero 6 del disco y luego te meto el récord. Sí. Ahí está, ahí está el récord. ¿Puedes garantizar a cámara que va a haber el récord en el concierto? Ahí lo tenéis, tema 7 del disco, en el traslí del bolo no lo sé, pero hermano, a partirlo. No lo quiero, pero te lo vendo caro. Bueno, pues Cacé, que me ha encantado tenerte por aquí. Bienvenido a Quinto y que vaya todo bien con el libro. Uy, con el libro. Con el libro y el libro. Mi nuevo libro nombre dirección. ¿Te imaginas? Un placer, Manido. Un placer, cuídate. ¡Suscríbete!